Hemos venido a este lugar A un monte santo para orar Para escucharte y compartir Tenemos hambre y sed de ti Me miraste, entre miles me escogiste Me llamaste a compartir Junto a ti yo me acerqué Y te ofrecí un par de peces y un pan Un par de peces y un pan Es todo lo que tengo para dar Lo pongo en tus manos Danos pan, danos pan Cristo, alegría en el camino Tú elevas el corazón Para que muchos encuentren esperanza Y la paz Cristo, tú multiplicas todo Transforma este humilde don Para que puedas Hacer grandes cosas Con este pequeño servidor Hemos venido a este lugar Un monte santo para orar Mis canastas has llenado A todos, a todos has salvado Me miraste, entre miles me escogiste Me llamaste a compartir Junto a ti Me acerqué Me acerqué Y te ofrecí Un par de peces y un pan Un par de peces y un pan Un par de peces y un pan Lo pongo en tus manos Lo pongo en tus manos Danos pan, manos pan Cristo, alegría en el camino Tú elevas el corazón Para que muchos encuentren esperanza Y la paz Cristo, tú multiplicas todo Transforma este humilde don Para que puedas Hacer grandes cosas Con este pequeño servidor Hemos venido a este lugar A un monte santo Para orar Hemos venido a este lugar Gracias.